bienvenidos a mi canal mi nombre natalie para aquellos que no me conocen y hoy le traigo una bomba para el cabello vamos a preparar un remedio que es cierto que lleva muchos ingredientes pero todos son muy buenos para el pelo este es un tratamiento que se puede usar para aquellas personas que le han dado quimioterapia y han perdido sus cabellos o personas que tienen mucho estrés y que el pelo pues se le está partiendo se le está saliendo y es un horror uno verse con el pelo así porque yo le digo porque ya yo he pasado por momentos como es donde el pelo se me ha empezado a caer por problemas de la tiroides y con tratamiento como éste es que yo he vuelto a recuperar mis cabellos vamos a usar muchos ingredientes como ya le dije por aquí yo tengo anamú fresco ese anamú lo vamos a cortar pequeñito y lo vamos a poner en el vaso de la licuadora junto a él vamos a poner también romero fresco si ustedes no tienen fresco pues pongan de seco pero es preferible fresco que tiene todos sus minerales de todas sus todas sus vitaminas que contiene porque el romero contiene muchas propiedades también tengo hojas de guayaba fresca orégano poleo orégano del ancho como le dicen en república dominicana salvia fresca no les recomiendo seca en este en esta en esto que vamos a preparar la verdad fresca porque esto no va hervido ni lleva agua también le vamos a poner albahaca fresca hojas de tilo fresco el tilo si si no tienen fresco pues le pueden poner seco y también tenemos sábila ya la sábila yo la tengo cortadita no tiene que pelarla solamente la corta en trocito y listo le vamos a poner el jugo de una papa grande o dos pequeñas que ya yo lo traje en el extractor de jugo pero si ustedes no tienen un extractor pues lo pueden hacer en su licuadora regular cortando todo bien pequeñito el jugo de una cebolla roja ya se acentó pero es una cebolla grande roja lo que yo también en el extractor de jugo saque su jugo puro sin agua jugo de jengibre que también lo traje en el extractor son como cuatro onzas o cinco de jengibre que vamos a usar y lo ponemos en el extractor o en la licuadora cortadito chiquitito junto con la papa con la cebolla y va a empezar a soltar su jugo vamos a usar también clavos de olor por lo menos de 20 a 30 clavos de olor que lo vamos a poner en la licuadora canela en polvo canela molida café si es una persona que tiene pelo claro o tiene highlights pues no le pongas el café porque se le van a oscurecer igualmente la salvia oscurece un poquito y el romero así que ya es una decisión propia de si ustedes quieren quitarle esos ingredientes que oscurecen como ya le dije el café la salvia y el romero esos son los tres que oscurecen de lo que vamos a usar vamos a usar aceite de castor que es este que está aquí lo venden en las farmacias en muchísimas tiendas también vamos a usar aceite de coco de la marca que ustedes prefieran pero que sea un aceite de coco que no esté mezclado que sea 100% y vamos a usar también un poco de aceite de albahaca que ya el vídeo está puesto ahí y en ese vídeo ya yo le explico claramente cómo se hace el aceite de albahaca pues ahora lo que yo voy a proceder a cortar todo y cuando lo vayas a licuar ahí le muestro pues ya todo está en la licuadora y ahora es sólo proceder a licuarlo vamos a empezar licuando despacito después aumentamos la velocidad para que no se dañe suave 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 listo ya está licuado su licuado donde esta licuadora es bien potente hasta calienta fíjense cómo bota humo está calientito si usted no tiene una licuadora de esta recuerden que tienen que contar todo bien 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 pequeñito miren cómo queda el aceite de coco el aceite de castor y el aceite de albahaca ustedes se lo pueden agregar cuando están licuando todo aquí siempre cuando ustedes lo vayan a usar así pero si ustedes quieren colar lo primero entonces le agregan todos esos aceites se lo agregan de último y también aquí le deben de agregar el espíritu de canela que es este que está aquí yo no sé si lo venden aquí en miami pero en república dominicana todas las tiendas lo tienen en otros países tampoco sé pero como se le pone canela también en polvo no se preocupen si no lo encuentran pero esto es bastante bueno para echar cabellos entonces este tratamiento lo que ustedes van a hacer con él se lo van a aplicar en el cuero cabelludo directamente en el cuero cabelludo y se van a dar unos muy muy buenos masajes no se preocupen porque se le vaya a a dañar a fermentar y eso duran pero muchísimo muchísimo tiempo sin ponerse mal en fin que yo lo he preparado y ha pasado un año ahí usándolo y la verdad que no se me ha fermentado le pueden agregar también si tienen un temor de que se le va a fermentar un poquito de vinagre ya sea vinagre blanco o vinagre de manzana pero este tratamiento es una bomba que estos el que no echa cabello con esto es porque ya tiene el folículo muerto que ya no hay nada que hacer sólo un trasplante y lo que lo puede salvar pero de lo contrario si el folículo todavía está vivo olvídese que con este tratamiento vas a echar cabello mis amigos espero que lo preparen que lo usen y que me cuenten cómo le fue cuando lo usen usen lo que ustedes van a notar que en cuatro semanas ya ustedes van a notar el cambio en sus cabellos inclusive muchas personas que en mucho menos tiempo ya empiezan a ver los cambios así que recomiendas a la otra persona enviándole el vídeo deben manita arriba suscríbase a mi canal y nos vemos en la próxima chao